Pues bien jóvenes, de un momento a otro llegará el maestro sustituto que les dará clases mientras su maestra chalige. ¡Buenas tardes! ¿Es donde buscan el maestro sustituto? Sí, usted es Jaime Duende. El mejor maestro del mundo. La agencia de empleo dijo que vendría. Pues bien, lo que tenemos aquí es una emergencia. La maestra de este grupo se enfermó gravemente y no tenemos quien les dé clases a todos estos adultos. ¡Ay, mi director! Pues no se preocupe. Yo lo vengo a salvar acá a su pellejo. Usted tranquilo, yo tengo una amplia experiencia en adolescente. ¿Ya ha sido maestro? No, pero ya me he dado varias de ellas. ¡Ay, son bien calientes! Además tienen la piel toda suavecita. Eso es una broma, ¿verdad? ¿Pues qué crees? ¿Que tengo cara de payaso o qué? No, pero no quiero tener que decirle que hay que tenerle el máximo respeto a las alumnas. ¡Ay, tranquilo, mi peloncha! Si soy todo un profesional. Eso espero. Esta es una institución de gran prestigio. ¡Ábrete! Tengo que empezar mi clase. ¡Con permiso! ¡Ay, me voy a tener que echar un traguito para que estos alumnos no se me suban a las barbas! ¡Muy bien, muchachos! Pues vamos a comenzar con la clase, ¿ok? ¿Y la maestra Susana? ¡Ay, la maestra Susana se murió! ¿Cómo que se murió? Ah, sí, era prostituta y la asesinó un cliente. ¿Qué es una prostituta? ¡Ay, qué! ¿Tu mamá no te ha dicho? No. Seguramente porque tu mamá es una de ellas. Esa gente guarda muy bien su identidad. ¿Cómo va a hablar? ¿Quién dijo esa estupidez? Es Ricardito, el más tonto de la clase. ¡Ay, Ricardito! Batman, Superman, Robin, Santa Claus, todos esos no existen. Son purititas invenciones para sacarles barro a tus jefes. ¿Sabes qué? Salte de mi clase, no quiero niños estúpidos aquí. ¡Órale! Yo, profesor, soy Ricardo. Pues con mayor razón. No quiero que la escuela ande malgastando fondos en niños estúpidos que a lo mucho que van a llegar es a ser taxistas o maestros rurales. ¡Órale, vámonos! Entonces, ¿tú qué eres? A ver, niña. ¿Quieres hablar de mis intimidades, chismosa? ¿O venimos a una clase? Si quieres, luego te invito a unas chelas y hablamos de mí, ¿ok? Y te enseño mis intimidades. Mientras tanto, vámonos. ¡Órale! ¡Ay, me duele! ¿Qué está pasando ahí atrás? Él me jaló el pelo. ¿Quién es Edwin? Él. ¡Ay! A ver, Edwin, ven para acá. ¡Ven para acá! ¿Qué no te enseñaron que a las mujeres no se les jale el pelo? Si quieres que les duela, tienes que darles cachetadas. Así, mira. O unos patines. Así, mira. ¿Está claro? Muy bien. Vamos a empezar con la clase. A ver, muchachos. ¿Cuánto es 5 por 5? ¡Ay, malditos sabiondos saben todo! Pues no me interesa que se vengan a hacer aquí los mataditos, ¿ok? Profesor, ¿puedo ir al baño? No. Es que ya lo mato, profesor. ¿Qué estás haciendo? ¿Pipí o popó? Popó. Muy bien. Entonces, haz en el rincón de allá. ¿Pero cómo en el rincón? Me da pena. ¿Qué no tenías tantas ganas? ¡Órale, rincón! Al basurero ahí. Te limpias con estas hojas. ¡Vámonos! Oiga, me da pena. ¿Pena? ¡Pena estar tan federica como esta mozalbeta de acá, cerdulera asquerosa! Oiga, no me diga fea. Ay, ¿pues qué quieres que te diga? ¿Hermosa, mis universo? ¡Acéptalo! Eres la más fea del salón y posiblemente de la escuela. A tus compañeros les das asco. A mí no me da asco. Ay, porque tú eres un marrano. Desde hace rato te vi sacándote los mocos y comiéndotelos. Ay, perdón por irte a tu pelo, profesor, pero es que ya no apunto. Ay, yo que árale, ve. Ay, ¿qué pasa? Ay, maldito niño chorrilludo. Luego, por eso, me toman como estúpido por ser tan bueno. Muy bien, pasemos a la clase de historia. ¿Quién descubrió América? Cristóbal Colón. Ay, ok. Pasemos a geografía. ¿Cuál es la capital de México? Visita Federal. Ay, malditos mocosos, qué mal les enseño. Ya se saben todo. Bueno, muchachos, voy a decirles algo. Lo importante de la escuela no es aprender, sino divertirse. Y no hay nada más divertido que jugarle bromas a sus maestros. Así que les voy a enseñar unos cuantos truquitos para cuando regrese su maestra Susana. ¿Cómo que la habían matado? Ay, bueno, la violaron, la dejaron medio moribunda. No sé, tú tranquila, ahí les va. Una tachuela nos puede brindar muchísima alegría y diversión. Lo único que tenemos que hacer es colocarla en la silla del maestro. En este caso utilizaremos como conejío de indias a su amigo el popós. Y la ponemos en la silla y esperamos a que lleguen. Ay, ya regresé el profesor, gracias. Ay, a ver, popós, ven. Siéntate acá en la silla del maestro. Por bien portado, que lo mereces. Ay, ¿entendieron, muchachos? Si hubiera sido la maestra, se lo hubiera picado en las nachas. Órale, vámonos, páquese. No me parece correcto lo que está enseñando. Ay, ya salió la matadita del salón. ¿Esta es la matada? Sí. ¿La sacamos? Sí. Salte. ¿Por qué? Por matadita y amargada. Salte, te saco a patadas. Sí. ¡A patadas! ¡A patadas! ¡A patadas! ¡A patadas! ¡Silencio! ¡Ay, qué bueno, porque desde hace rato tenía ganas de hacer esto! ¡Órale, mocusa! ¡Vámonos! ¡Órale! ¡Órale! ¡Sáquese! ¡Vámonos! ¡Sáquese! ¿Qué le estoy diciendo? ¡Ay! ¿Qué es eso? Ay, es carave para la tos. Yo tengo tomas. Ay, a ver, bueno, ven acá. Nomás porque eres mi consentido, muchacho. Ay, a ver, toma. Sin hacer jetas, que ya estás grandecito y hasta tienes patillitas, ¿eh? ¡Órale! ¡Uy! Pues ahora vamos a pasar a otra broma, pero para esto necesitamos una cubeta con confeti. ¡Ay, hay una! ¡Ay, qué buena suerte! Esta cubeta ahorita tendrá confeti para ejemplificarlo, pero se puede llenar con lo que ustedes gusten. Pipí, guacareada, agua, charco, lo que quieran, ¿ok? Nada más ponemos esto aquí y llamamos al director por cualquier cosa. ¡Director! ¡Un niño se está convulsionando! ¡Venga! ¿Qué? ¿Quién hizo esto? ¡Ay, la matada! Pero no se preocupe, ya la saqué a base de patadas. ¿Le pegó a una alumna? ¡Ay, bueno, así pegarle, pues la neta no! Nomás le di sus patines, pero se lo merecía por merda. ¡Está usted despedido! ¿Qué? ¿Despedido yo? ¡Sí! ¡Lárguese inmediatamente! ¡No! ¡No! ¡Fuelve! 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 ¡Ay, muchachos! De la emoción hicieron que me orinara. ¡Ese es un buen alumno! ¡Dale, ahí se ven! ¡No, prof!